Continuamos ahora con el tema de las expansiones de infracciones parciales, que es otro, digamos, de los conceptos o de las herramientas que debemos conocer ya. Acuérdense que esto ya ha sido repasado cuando ustedes han llevado un curso de cálculo donde se les ha explicado básicamente las transformadas de Laplace. Para trabajar con las transformadas inversas de Laplace, a veces es más sencillo trabajar, digamos, con polinomios en el denominador de grado 1 y para esto realizamos la expansión de una función racional en fracciones parciales. Acá tenemos, pues, lo más importante a considerar es que tenemos el numerador que está compuesto de los coeficientes b sub m por un s elevado a la m y así sucesivamente en orden descendente. Entonces el grado del polinomio en s es m. De la misma forma tenemos un denominador que también está compuesto de ciertos coeficientes a su n multiplicado por s elevado a la n y así sucesivamente. Y tenemos que el grado del denominador es básicamente n. Esto se acomoda en una fracción, ¿no?, que es ns entre d su s, la cual la podemos expandir en fracciones parciales donde el objetivo de esta expansión justamente es encontrar los coeficientes a su 1, a su 2, a su n, ¿no? Hay varios casos en realidad. Aquí vamos a revisar unos pocos dejándoles como trabajo el resto. En el caso general, m es menor que n, o sea, el grado del numerador es menor que el del denominador. Entonces, de alguna forma, la expansión es, pues, la vista en esta parte de acá, ¿no? Esta es la expansión que obtendríamos en ese caso general. Hay otras situaciones donde los coeficientes, donde el grado del numerador, digamos, es casi igual o mayor, inclusive que el denominador, en esos casos, lo que debemos realizar es una división, ¿no?, como está acá. Realizar una división para que al final obtengamos un coeficiente o un polinomio que no está dividido y una parte donde ya se cumple la condición que el grado del numerador es menor que el denominador, el cual puede ser expandido como en el caso previo, ¿no?, en el caso general. Hay situaciones donde también el orden de multiplicidad de las raíces del denominador, digamos, es mayor a 1. Entonces, en ese caso, la expansión por fracciones parciales, digamos, toma la forma que tenemos en esta ecuación, donde se está considerando justamente la multiplicidad de esas raíces, ¿no? En todo caso, acá mostramos un ejemplo realizado para este polinomio, donde justamente, ¿no?, acá tenemos el polinomio en cuestión, el grado del numerador se ve que es igual al del denominador. En este caso, el grado del numerador es 2, el del denominador es también 2. Lo que hacemos acá es una división del numerador entre el denominador. De esta división resulta, pues, que el cociente es 1 y el residuo es 5s más 1. Esto lo podemos colocar de esta forma, donde básicamente tenemos, pues, ya el cociente obtenido, que es en sí un polinomio, que ya no está dividido por nada, y este polinomio de acá, que ya, digamos, cumple con la condición de que el grado del numerador, que en este caso es 1, sea menor que el grado del denominador, que esto se debe poder expandir en fracciones parciales, donde el objetivo ahora es hallar a sub 1 y a sub 2, ¿no? Esto se realiza simplemente siguiendo, en realidad, esta relación de acá, donde para hallar el coeficiente a sub i, simplemente multiplicamos por el polo correspondiente y hallamos cuando el s justamente es igual a ese polo, ¿no? Procedemos de esa forma y obtenemos, pues, acá los coeficientes tanto a sub 1 como a sub 2, en menos 1 medio y 11 medios. De esta forma, logramos la expansión en fracciones parciales del polinomio racional dado en S, ¿no? Bien, esto se puede realizar en Python también, aunque hay algunas situaciones a veces que no funcionan. Para esto vamos a utilizar una librería que se llama Sci-Fi. Vamos a agregar a nuestras librerías que ya teníamos, la librería Sci-Fi, que es una librería para cálculo científico con Python y que tiene específicamente unas clases para trabajar con señales, que es justamente Sci-Fi.signals, ¿no? Vamos a ver. Acuérdense que en el anterior video nos quedamos, pues, en el Jupyter, trabajando la generación de una señal, de un tono. Ahora vamos a ver el tema de fracciones parciales en Python. Acá tenemos, pues, ya el documento que hemos realizado en un notebook para mostrarles el uso de la librería para fracciones parciales, ¿no? Acuérdense que haciendo doble clic entramos al modo de edición. Aquí lo que se ha hecho es usar ya lo que se mostró en el anterior video, la forma de colocar títulos, ¿no? Con el miti adelante, un espacio. La forma de colocar referencias, en este caso se les ha colocado el enlace hacia la librería oficial de Sci-Fi.signals. Y, bueno, código en látex para justamente poder mostrar de forma conveniente los polinomios racionales. Ejecutamos esto. Y aquí observamos, pues, ¿no? Como se les comentó, acá está el enlace. Y, bueno, acá tenemos el polinomio en cuestión. Es donde los coeficientes son, se ha puesto como B0, B1 y BM en el caso del numerador. Y en el caso del denominador, A0, A1 hasta A sub N. Donde el grado del numerador es M y el grado del denominador es M. Acá está diciendo esto. Y la expansión resulta en esta forma, ¿no? En general va a resultar en un arreglo donde en R0 va a estar justamente acompañado del polo P0, el R1 con el polo P1 y así sucesivamente. Este símbolo en Python significa el último elemento. O sea, si ustedes tienen un arreglo, el R a la menos 1 significa el último elemento del arreglo, ¿no? Y acá tenemos, pues, el polinomio, o en realidad un polinomio que no está dividido entre sí por ningún otro polinomio, ¿no? Esto está considerando el caso en que el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador. En el caso general es cuando M es menor que N, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usarlo esto? Acá tenemos que ingresar un arreglo, ¿no? El arreglo donde va a estar en B, por esa razón estamos usando la librería NAMPI para generar el arreglo desde una lista, que es donde colocamos los coeficientes B0, B1, B2, que significa que el B0 está asociado al, digamos, al grado más alto, ¿no? Aquí B0 por SM, esa es la forma. B1 y B2 y, por ejemplo, acá estamos ingresando este B igual NP arreglo 1, 3, 3, estamos ingresando un S al cuadrado más 3S más 3. Los polinomios se representan como arreglos. Aquí en este caso el arreglo del denominador se llama A, también A0, A1 y A2, recordando que el A0 está asociado al grado más alto. Entonces, este polinomio sería 2S al cuadrado más 3S más 1. Y luego le decimos que haga la expansión en fracciones parciales usando la función residue de la librería Signal de Sci-Fi. En este caso le decimos que está ingresando B, que es el numerador, A, que es el denominador y el TOL, que es la aproximación para el cálculo de las raíces. Entonces, procedemos pues a importar primero la librería. No le estamos dando un alias a Sci-Fi Signal, sería conveniente darle un alias para no estar escribiendo tanto. Aquí sin un pic, como ya nos acostumbramos a ponerle NP, el alias me refiero. Y acá hay la forma de uso, ¿no? Le estoy ingresando justamente pues el polinomio B, el polinomio A y finalmente le pido que me halle los residuos. Acuérdense, me da R, P y K, que son básicamente los coeficientes que colocamos acá, el R, el P y el K. Veamos. Esto se ejecuta y al final tenemos este resultado. El R es 1.75 menos 1 y el P es 0.5 menos 1 y el K es 0.5. ¿Cómo interpretamos este resultado? Básicamente se tiene el polinomio, acuérdense, 1, 3, 3, S cuadrado más 3, S más 3, 2, 3, 1, 2, S cuadrado más 3, S más 1 y se obtiene como resultado el primer elemento de R, 1.75, dividido entre S más P, ¿no? Acá podemos verlo, S menos P0. Entonces, como estamos restando y este es menos 0.5, sería S más 0.5. El segundo elemento, menos 1, con la segunda raíz, que sería S más 1 y el KS, que en este caso es simplemente una constante. Procedemos a mostrar otro ejemplo. Creamos en este caso un S cuadrado más 3S más 1 entre un S cuadrado menos 1. Hacemos el cálculo y obtenemos de nuevo el coeficiente 0.5, 2.5, menos 1, 1 y 1 acá. Interpretamos, tengo el 0.5 de acá, con S más 1, acá. Tengo el 2.5 aquí, con S menos 1, ¿no? S menos 1, porque esto es 1, hay que restar. Más 1, que es simplemente una constante, que no tiene, digamos, este es de grado 0, ¿no? Finalmente, un ejemplo más acá, tenemos en este caso un polinomio S más 1, acá, y un polinomio S cuadrado, S cubo acá, porque hay 4, ¿no? Entonces, S al cubo más 5S cuadrado más 6S más 0. ¿Por qué? Digamos, este no tiene el término constante acá, pero debemos colocarlo, porque si no lo interpretaría como un polinomio segundo grado. Simplemente obtenemos estos resultados, y en el caso de K, pues, simplemente está vacío, quiere decir que no hay ese término, ¿no? Lo interpretamos, 0.16 es un sexto sobre S, porque acá el polo es 0, entonces sería S menos 0, S, 0.5, que es un medio, con S más 2, que está acá, y esto es 2 tercios, en este caso menos 2 tercios por el negativo de acá, entre S más 3. Y de esa forma, digamos, obtenemos la expansión de fracciones parciales usando en Python. Se les ha colocado un par de ejemplos más para que ustedes lo interpreten, y como tarea se les dejará un conjunto de fracciones parciales, pero también sea conveniente que ustedes corroboren la respuesta ejecutando el procedimiento realizado a mano. Recuerden que vamos a exigir bastante trabajo de mano para que ustedes vayan desarrollando y adquiriendo de mejor manera los conceptos.